...a nuestro país, porque además el desempeño que han tenido ante los All Blacks pese a la derrota contra los que mejor desempeño tuvieron durante el desarrollo del Mundial de Rugby, por supuesto los ponen en un nivel muy alto porque hasta los propios representantes de All Blacks hablaron muy bien de los Pumas. Bienvenido Martín Celso a nuestros estudios. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Además de cansado. Porque el viaje ese es tremendo. Yo hice el viaje transpolar a Nueva Zelanda y la verdad que es tremendo. Es terrible, sobre todo el cambio de horario más que nada. Las 15 horas de diferencia se sienten hoy. ¿Y Martín pudieron adaptarse rápidamente ese cambio de horario para los primeros partidos al menos? Sí, porque tuvimos la suerte de irnos 10 días antes del primer partido, así que eso fue bastante positivo para la preparación del primer partido, así que la verdad que llegamos bien adaptados con el clima de horario al primer partido. Y Martín, ¿cómo fue el regreso luego de la derrota ante los All Blacks? Que bueno, ustedes sabían que era un partido muy difícil. Sí, sabíamos que era difícil, pero lindo, lindo porque volvíamos a casa, al país donde están las familias, están los amigos, y la verdad que el recibimiento que tuvimos en el 6 ayer fue bastante impresionante. Pese a una derrota en cuartos de final, creo que la gente nos apoyó mucho. ¿Cómo calificás, si te dijese, del 1 al 10 el desempeño que han tenido los Pumas en este Mundial? ¿Cómo lo califico? Creo que podríamos ponerlo en número, no me gusta poner, porque creo que es muy personal eso, pero creo que para el equipo fue satisfactorio, porque cumplimos uno de los primeros objetivos que nos habíamos puesto cuando empezamos la preparación al Mundial, así que ese punto fue positivo. Lamentablemente no se pudo llegar a lo que nos habíamos propuesto de llegar a la final, pero bueno, para el grupo este fue muy positivo. Sí, el partido más difícil, yo creo que sin lugar a dudas, fue al que enfrentaron el último, ¿no? Frente a los All Blacks. Sí, 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 sobre todo sabiendo que es el mejor equipo del mundo, enfrentarlos en su país, en un Mundial, y en un cuarto de final no se da todos los días, así que fue algo muy impresionante, muy lindo, y bueno, lamentablemente se perdió el partido, pero creo que en el recuerdo de todos va a quedar como un día memorable para el régimen argentino. Y a ellos les costó, sobre todo al principio, yo los escuché a los representantes de los All Blacks, ¿no? Creo que tuvieron un poquito de miedo. Sí, tuvieron miedo, ¿no? De la derrota frente a los Pumas. Tuvieron, creo que ellos estaban bastante confiados, no pensaban tener una posición tan fuerte como la que les planteamos, así que hasta los 65 minutos estuvieron con un tanteador bastante apretado, así que no se esperaban eso, y nosotros creo que hicimos un buen papel. Martín, vos sos de los Pumas que se va a ir, ¿no? ¿Cierto? Del equipo, ¿no? ¿Cómo es esta decisión de pronto de dejar los Pumas? No sé si dejás el rugby, ¿no? Porque vos sabés que nuestro columnista es Martín, le digo Martín, Lisandro Arbizu, excapitán de los Pumas, y Lisandro, por ejemplo, fue contratado profesionalmente para jugar en Francia durante muchos años, ahora está en Sardegna, Italia, con lo cual el rugby no lo dejó. No, 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 yo tampoco dejo el rugby, yo tengo todavía dos años de contrato en Allende, en Francia, pero bueno, para mí se terminó una etapa en los Pumas, después de un largo tiempo, creo que teníamos que, yo personalmente tenía que dar vuelta una página de mi vida deportiva, y creo que el Mundial fue la mejor parte para cerrar esa hoja. Martín, ¿cómo tomaste esa decisión? Y contame esa conversación, si podés, que tuviste con vos. Es un momento duro, es una decisión que la pensé hace bastante tiempo, ya la vengo pensando hace un par de años, pero bueno, yo creo que ya mi edad está bastante avanzada. ¿Cuántos años tenés Martín? 35. ¿Hasta cuál es la edad de límite para el rugby? Y Mario Ledema jugó el Mundial con 38, así que no hay edad límite. ¿Te la pones vos edad límite o la ponen de afuera? No, te la pones un poco vos también. Creo que para mí ya era el tiempo de terminar el capítulo con los Pumas, y bueno, creo que lo mejor para mí era el Mundial, pude lograrlo, así que estoy contento. Gonzalo Rey, está el lado tuyo, que es tu columnista de deportes. Hola María Belén, buenas tardes para todos. Martín, un orgullo y felicitaciones antes que nada por lo que han hecho allí en Nueva Zelanda. A ver, de los 30 convocados para esta Copa del Mundo, 20 eran nuevos, tenía su primer Copa del Mundo, la gran mayoría eran su primer Copa. Como hombre experimentado de los Pumas, y en este momento en el que quizás estás saliendo precisamente de la selección argentina, ¿crees que este es un momento de transición, sobre todo para lo que se vendrá? No, la Argentina tuvo un momento de transición después del Mundial 2007, donde hubo un cambio generacional bastante importante. Hoy por hoy soy uno de los pocos, además de Mario Ledesma, que dejamos el seleccionado, así que... ¡Gracias!